Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patri Jordán y hoy os traigo una rutina donde vamos a trabajar el abdomen y los glúteos. Nos colocamos en cuatro puntos, alargamos la pierna y voy a bajar mientras subo la pierna y arriba, abajo y arriba, contra el abdomen, venga, bien. Vamos, súper bien, ahí controlando el abdomen bien fuerte, el ombligo hacia adentro, vamos, aprieta, ahí, sigue conmigo, bien, bien, me quedo aquí, arriba y abajo, subo, arriba y abajo, subo, venga. No dejes caer la lumbar, la faja abdominal tiene que estar bien fuerte, ombligo hacia adentro, no dejes caer la barriga, venga, ese abdomen fuerte, vamos, abajo, contraigo, activa talón, toda la pierna bien fuerte, sigue, arriba, un poquito más, vamos. Venga, la última, cambio, destino la pierna, activo talón y abajo y arriba, venga, abajo y arriba, codos pegaditos a las costillas cerca del pecho, aprieta abdomen, no dejes caer la lumbar, vamos. Fuerte ese cuerpo, fuerte ese cuerpo, venga, arriba, 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 sigue conmigo, venga, venga, abajo, arriba. Parece fácil, pero tienes que notar el trabajo de una manera consciente, abdomen bien fuerte y me quedo, patada, abajo, patada, abajo, no cargues lumbar, ¿cómo lo hago? Apretando, apretando, abdomen, ombligo hacia adentro, ¿se nota? ¿Sí? Venga, ahí, venga, arriba, vamos, arriba, si me gusta conmigo, controla, vamos, abajo, vamos, abajo, última. Bien, cambio, cambiamos, cuatro puntos, mantengo el equilibrio, el abdomen bien fuerte, alargo brazo, alargo pierna, no es hacia arriba, sino alargando, no dejes caer la lumbar, el abdomen fuerte, apretado, y aguanta, concéntrate, mantén el equilibrio, venga, un poquito más, conmigo aquí, aguanta, y contrae el cuerpo, aprieta ese glúteo, alarga esa pierna, contrae el abdomen, y cambio, venga, voy a recoger, llevo la rodilla al codo, y alargo, deja todo el aire al recoger, deja todo el aire, y alargo, muy bien, vamos, deja todo el aire, y alargo, alarga fuerte, deja todo el aire, y alargo, venga, venga, si me gusta, aguanta, deja todo el aire, alargo, venga, última, deja todo el aire, alargo, y cambio, me coloco, no dejes caer la lumbar, abdomen fuerte, mantengo el equilibrio, alarga, como si te estiraran, lejos, grande, aguanta aquí, contrae el abdomen, glúteo, pierna, estate en alerta, vamos, ahí, mantén una línea con tu cuerpo, que lo tienes, aguanta, un trabajo más consciente, más controlado, bien, rodilla, codo, y alarga, rodilla, codo, y alarga, tienes que dejar todo el aire, alarga, venga, conmigo, alarga, grande, venga, alarga, sigue conmigo, venga, que son las últimas, deja el aire, alarga, sigue, vamos, alarga, última, última, alarga, recuperamos, sí, vamos bien, espero que sí, nos colocamos apoyando los codos, y me mantengo aquí, círculo, simplemente círculo, aguanta, venga, mantengo aquí, círculo completo, dale aquí, no cargues lumbares, no estoy dejando de apretar el abdomen en todo el rato, sí, no hace falta subir la pierna en exceso, contra el abdomen, pierna fuerte, sigue aquí, venga, hasta círculo, ahí, un poquito más, muy bien, cambio, círculo, círculo completo, grande, venga, ahí, ahí, mantente aquí, 20 segundos, vamos, vamos, que puedes, un poquito más, aguanta, conmigo, venga, que puedes, te mando fuerza, cambio, si puedes, continúas, estiras pierna, y vamos a dibujar un 8, sí, dibujo un 8, jugo con la pierna, venga, ahí, dibujando un 8, marca el talón o la punta para activar la parte posterior, o la parte posterior o la parte posterior o la parte de delante, venga, aguanta, aguanta, contra el abdomen, dibujo un 8, y el último, bien, cambio, venga, ese 8, grande, y esa coordinación, vamos, cómo va, incluso si quieres puedes cambiar de sentido, concéntrate, y dibujalo, que quede bien marcado, glúteo bien fuerte, apretado, abdomen, con el ombligo hacia adentro, vamos, vamos, ahí, sigue conmigo, bien, me coloco aquí, y ahora simplemente voy a crear estiramiento hacia atrás, manteniendo el abdomen, bien, deja el aire, ahí, alarga esa pierna, vamos, si quieres puedes flexionar un poquito, el codo, venga, lo notas, sí, aguanta, venga, vamos, vamos, aguanta conmigo, aguanta aquí, si te molesta la lumbar, bajas y aguantas, puedes activar talón bien fuerte, te quedas inisométrico, aguanta, venga, que puedes, activalo fuerte, venga, vamos, 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 si le pones actitud, si le pones intención, trabajas el doble, no solo vale con el movimiento, contrae ese cuadríceps, ese glúteo, bien, arriba, venga, ahí, flexiono, aprieta el abdomen, inclino hacia atrás, y ahí, juega, aprieta, venga, vamos, vamos, si no tienes una esterilla o si te molesta la rodilla, puedes colocar una toalla, venga, venga, vamos, aguanta, larga, sigue un poquito más, venga, que puedes, muy bien, activo talón, me quedo aquí, contraigo abdomen, redondea un poco la lumbar para no cargarla, ese cuadríceps fuerte, aguanta, vamos, venga, últimos segundos, aguanta aquí, lo tienes, lo tienes, aguanta, venga, fuerte, no te rindas, fuerte, cuatro, tres, dos, y uno, muy bien, estiro, y listo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, podéis coger esta rutina, unirla a otra de mis rutinas para hacer una sesión más completa, os espero en Gym Virtual, tenemos retos, calendarios y un montón de cosas más, y también os animo a que visitéis Gym Virtual Center, una plataforma multidisciplinar con diferentes entrenadores que os puede encajar, o si no tenemos un plan de entrenamiento para perder peso en pgf12.com, si estás buscando tu mejor versión, creo que estás en buen lugar. Un beso fuerte y nos vemos pronto, chao. ¡Gracias!